Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Free Fire Ya sabéis chicos que de vez en cuando me gusta traer un gameplay de este juego, es un juego que no juego habitualmente Pero de vez en cuando para cambiar de aires o por lo que sea pues me apetece Así que vamos a ver que tal, ya sabéis que soy muy malo, así que no os esperéis nada de mi Siempre lo recuerdo porque hay gente que se pone muy nerviosa en plano ¡Ah! ¡Eres malísimo! Me pongo muy nervioso viendo tus vídeos Bueno pues chicos, si os ponéis nerviosos no veáis mis vídeos, es así de sencillo Yo estoy aquí para pasármelo bien y si soy manco, soy manco, no pasa nada Vamos allá chicos, vamos a ir por esta zonita de aquí, de acuerdo, no sé si va a caer alguien Ahora enseguida lo veremos Vamos allá, me voy a subir un poquito el volumen para escuchar los pasos y todo esto Vale, voy a caer a esta casa directamente A ver si entro por la ventana, como un señor Bueno ¡Uy! Me atravesó la pared, muy bien Vale, pues vamos a lootear, a ver que encontramos por aquí Tenemos esto, esto es una escopeta, sí, esto es una escopeta Esto por aquí, esto por aquí, perfecto Vale, escaleras Vamos, 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 vamos ¿Qué tenemos? Nada interesante Nada interesante Vale Y aquí tenemos una UMP Bien, bueno, tiramos esto Vale, voy a meter ahí, vamos a por él Vale, me hago daño, estupendo, Paul Eres un maldito crack, curate anda Cúrate que nos puede venir de estos 20 de vida, eh Vale, vamos para allá Vale, está ahí, lo habéis visto, eh Ha subido No me lo puedo creer, tío Vaya doble baja Que nos acabamos de llevar Y además De casualidad que se han enfrentado ellos ahí delante Madre mía Qué potra he tenido ahora mismo, la verdad Oye, pero muy bien, eh Sí, señor Genial Súper contento Nos hemos llevado ahí esa doble baja Wow O sea No me lo esperaba para nada, tío O sea Lo iba a matar por la espalda Y ya me voy a haber acabado la Blaze súper bien Pues si encima había un segundo jugador Madre mía Qué bien, por favor O sea, ni me han visto, yo creo O sea, no han tenido tiempo ni dispararme ni una bala, tío Bueno, pues muy bien Muy buen comienzo La verdad Estoy contento Vamos a ir Voy con la FAMAS No sé si la FAMAS es buena arma Sinceramente Yo si encuentro una escarva o algo así Me la voy a cambiar Pero lo que os digo No, no sé No estoy seguro si es buena Por cierto Os quiero decir que Los fans de Free Fire Deciros que el tema de saltar las ventanas Tengo que deciros que está mejor Puesto en este juego que en Pum Mobile Sinceramente En Pum Mobile te chocas contra la ventana No hay forma de entrar Y aquí, mira, mira El juego lo detecta súper O sea Bueno, ahora mismo, ¿no? Pero súper sencillo Normalmente siempre Pues si no es a la primera es a la segunda Pero en general Oh, una mira por cuatro Genial ¿Veis? Salta súper bien las ventanas En Pum Mobile esto no ocurre Está... Eso es un punto a favor para Free Fire Eh... Unas pas... Oh, qué... Qué placer poder salir por las ventanas Así de cómodo A lo mejor también soy yo Que en Pum Mobile soy medio manco, ¿eh? Pero bueno En cualquier caso Aquí no me ocurre eso Vale, otra mira por cuatro La voy a pillar No sé por qué Pero la voy a pillar Me hace ilusión Estamos fuera del círculo, por cierto Otra fama es por aquí No me fío mucho de la fama Sí, no sé por qué No, no confío No confío mucho Bueno, es porque básicamente No lo he aprobado nunca Entonces no sé si es buena o qué Pero bueno Vamos a ver ¡Uy! Vale, esas ráfagas Esa... ¡Uah! Vale, esas ráfagas Loco Y casi me revienta este pavo Vale, vamos a guardarnos primero de todo Casi me revienta el tío este Madre mía Tres bajas ¿Qué llevamos ya? Increíble Increíble Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate No me gusta nada que sea ráfagas, tío No me gusta, pero nada Nada de nada, tío Vale Quiero encontrar una escarva o algo así, tío Algo que no sea ráfagas Porque... No, no, no No me convence ¿Pillo la MP 40 mejor que WMP o qué? Vale, no sé qué estoy haciendo O sea ¿Qué estoy llevando? ¿Qué tiene puesto esto? Ah, es que esto no tiene mirilla Ah, bueno, pero tampoco necesito mirilla en realidad Bueno, de momento Nos vamos a ir con la MP Ay, con la MP 40, perdón Pero necesitaría más munición Voy a ir a las... Vale, me hago daño otra vez, tío Es que soy más tonto Un AKM Acabo de ver un tío ahí Voy a pillar la AKM ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un... Es un... Es un maldito cubo Es broma, loco Es un cubo Es un cubo Pero esto existe en Free Fire, tío ¿Dónde estás? ¿Qué se escapa? Yo, sinceramente, chicos No sabía que eso existía, ¿eh? Sinceramente os lo digo Muerto Ahí estamos ¡Madre mía! Que llevamos cuatro bajas, tío Cuatro malditas bajas Vamos a guardarnos primero todo ¡Cuatro bajas, tío! ¡Cuatro bajas! ¡Madre mía! Me siento bueno y todo Munición, gracias Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí ¡Una P90! Quiero probar la P90 Venga, miro por cuatro Una SKS Venga, SKS también ¡Hala! Tomar por saco Muy bien Recargamos todo Recargamos SKS y P90, ¿eh? Creo que es una buena combinación Vale Espera Me he dejado Munición Vale, vámonos Vale, tengo que ir para allá ¡Buah, chavales! ¡Qué buen comienzo! ¡Cuatro bajas! Y ya quedan solamente trece jugadores, tío Estoy súper contento Pero súper, súper contento, ¿eh? Normalmente no me hago partidas así en Free Fire Y... Increíble, increíble Increíble, señores Parezco bueno y todo Solo lo parezco Vale Cuidado que ahora Si me mata otro Ahora mismo quedando Solamente Eh... Bueno, diez jugadores ya quedan, ¿eh? Ojo que entramos Estamos a punto de entrar en el top diez Estamos a punto de entrar en el top diez A ver Que por aquí interesante Este arma Este arma La XM8 Algunos me la habéis recomendado mucho Y otros me habéis dicho que es una porquería Así que... No me la voy a jugar y no voy a pillarla Vamos a ir con la preciosa SKS Un clásico de arma Vale, a ver, chicos Estamos dentro De acuerdo Aquí tenemos la fábrica ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? ¿Puede ser que en la fábrica haya gente? Puede ser Efectivamente, Paul Puede ser que aquí haya gente Quedan solamente nueve jugadores, tío O sea, tampoco es mucha gente Voy a entrar por aquí Esta zona de aquí Que ya veo un agujerito Y a ver si encontramos un poquito más de loot Un chaleco mejor me iría bien La verdad A ver si encuentro algo No creo que me encuentre nadie aquí ahora mismo Sería un poquito de mala suerte Voy a ir con la P90 Por si nos encontramos gente A esta distancia Caen bombas aquí Estupendo Ahí tenemos Ah, no es una Ah, no es un Un kit Ah, que no puede llevar Vale Uy, uy, uy El sonido de Qué pitido, tío Es horrible Vale Necesito un chaleco mejor, chicos Vamos a ver si encontramos algo por aquí Ahí veo otra mochila Vale, cuidado No sé si hay alguien por aquí dentro, eh Me la... Voy un poquito a saco, eh No pasa nada Voy un poquito a saco A ver qué nos encontramos Nada interesante Ahí tenemos más curas Esto parece que no está luteado Un bate de béisbol Que no lo llevo Porque no voy a utilizarlo Nada más Esto, mejor Vale Pues no, no veo nada más, tío Tío, no puede ser que te hagas daño aquí, tío De verdad te lo digo, eh Mira Voy a gastarme total Voy a gastarme un botiquín Para curarme 5 de vida Que es lamentable No pasa nada Hay un montón por aquí ¿Chaleco? ¡Oh! ¡Chaleco nivel 3! ¡Sí, señor! Esto sí que me gusta ¿Me he dejado algo por aquí? Esto Ahí estamos Vale Bien Aquí tenemos un botiquín, ¿no? Que lo puedo volver a llevar Vale, chicos Siguiente círculo Estamos dentro Hemos tenido Podríamos decir Suerte Porque la fábrica esta Queda dentro Del círculo Así que guay Quedan 6 jugadores con vida Atención Atención Que Estamos ahí No, no Que he pillado Que he pillado Que he pillado Esto no lo quiero Porque tampoco lo voy a utilizar Ahí tenemos un drop A ver si vamos a alguien Míralo Míralo Vamos 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 ¡Sí, señor! ¿Utra baja que llevo? ¿Cinco bajas? ¿En serio? Vale, a ver Primero nos curamos Cinco bajas, tío Para mí esto Para mí, chicos De verdad Esto está siendo una partidaza, tío Sinceramente, ¿eh? Para mí esto es una maldita partidaza Vale No sé si ir a lootearlo Es que a lo mejor me ha visto alguien ahora, ¿eh? Me la voy a jugar un poquillo Quedan 3 jugadores con vida solamente Me la voy a jugar Yo me tumbo aquí tranquilamente Como el que no quiere la cosa Un poquito de munición Por aquí tenemos Tenía una P90 Tenía una SCAR Una mira por 4 Mira por 2 Nada que me interese Ni nada que puedo llevar Así que Cuidado Nos vamos Nos vamos a ponernos a cubierto Bueno, puedo Podría subir aquí ¿Qué os parece? ¿Es una buena idea o es una mala idea? Bueno, vamos a subir Es que quedan 3 solamente En realidad, ¿eh? Sigo alguien desde aquí arriba Vale No, ¿agachado? Agachado Eso Vale Vale, chicos Quedan 3 jugadores con vida Atención Ahí veo un coche No veo nadie Estamos dentro del círculo Estamos bien Se está cerrando la zona Vale No veo absolutamente nadie ¡Ay! Dios La voy a liar Vale, veo un coche Veo un coche Veo un coche Veo un coche Si lo vemos claro Disparamos Está viniendo el tío Ha bajado Vale, he disparado Estaba petando un coche de alguien Estaba petando el coche de alguien, tío Lástima que desde aquí precisamente No me lo puedo creer ¡Uf! Pero bueno Vaya baja, chavales Con la SKS, tío Uy, uy, uy Que me hago daño Vale, estamos fuera del círculo Voy a ir para allá A saco Quedan 2 jugadores con vida Llevo 6 bajas, tío Me estás vacilando, tío 6 bajas En serio En serio Nos tomamos Munición Una sartén Bien Munición de AR Perfecto Y nada más que No os interese No, señor Vale ¿Qué hacemos, chicos? Estamos fuera del círculo Voy a ir andando, ¿no? Sí, podemos ir andando aquí Vale Buah, me ha gustado mucho la SKS, eh Por cierto O sea, está Está muy bien Está muy, pero que muy bien Vale Este edificio está dentro Una parte del edificio Que quedan 2, tío Que quedan 2, loco Que quedan 2 Vale, cuidado Que no esté por aquí campeando, tío Me daría mucha rabia Que ahora matase a un campero, eh De verdad te lo digo Vale Aquí estamos dentro Voy a ir al edificio Que tenemos aquí delante ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! Estoy escuchando cosas Que he escuchado ¡Un drop aquí delante! ¿Me la juego? ¿Me la juego? ¿Me la juego? ¿Qué hay? M224 Precisamente no me gusta Barril de aceite ¿Esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! Y la Y la Y la M224 49, perdón Es que no me gusta Sinceramente No, no me gusta Hostia, esto, tío Es muy fuerte, ¿no? Oh my god Es broma, tío Pero si esto es Pero esto que tiene de efectivo, tío Estoy escuchando ¿Se escucha una mosca y todo? ¿O qué? Ya me diréis esto Que tiene de efectivo, tío O sea Me parece un timo, eh Lo del barril este La verdad Os soy sincero O sea Me parece un maldito timo ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! Estoy un barril de aceite Aquí me quedo Están arriba, tío Voy a correr Corre Corre, 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 corre 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 No sé dónde están, eh, tío Me estoy jugando un poquillo Corriendo por aquí Sinceramente Yo tenía esperanza Que me encontrase Un ¡Hala! Un Un de esto, tío Un Un sniper Pero no Me encontré la metralleta esa Bueno, creo que era una metralleta Ahora la gente estará indigna En los comentarios diciendo Pero ¿por qué no has agarrado La El arma ese, tío Que es súper buena No sé qué Bueno Calma, chicos Vale A ver Es que paso Es que me voy a quedar quieto, tío ¡Ah, no! ¡Que queda uno! ¡Ah, no! ¡Ah, sí, sí! ¡Que queda uno! ¡Es uno contra uno! Vale, pues No nos vamos a campear Eso sí que no Qué lamentable, tío Me están disparando Lo tengo detrás Lo tengo detrás No me la puedo creer No me la puedo creer Dime que me da tiempo de curarme ¿Dónde está? Está aquí Está viniendo No lo veo, tío No lo veo, tío ¡Uf! Nunca más me vuelvo a poner El maldito barril este ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado, tío! Con siete bajas Bueno, señores Ya está Ya lo he hecho todo En Free Fire, señores Madre mía Oye Qué buena partida Sinceramente Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Si queréis Más gameplays de Free Fire Por favor, chicos Apoyad este vídeo Con un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! Más gameplays de Free Fire